El Comando Especial Anti-Extorsión del Grupo Caula de la Policía Nacional realiza acompañamiento a nuestro Black Friday en la calle Sarmiento del municipio de Tuluá. Invitamos a toda la comunidad a informar cualquier hecho delictivo que nos lleve a resultados confundentes en contra de la delincuencia a través de nuestra línea nacional 165 y nuestro código QR. Recuerde, yo no pago, yo denuncio, es un honor ser policía.